Creo que a todos nos ha ido el dedo y le hemos mandado un mensaje o peor aún, una fotografía comprometedora a la persona equivocada. Quejas recientes han reportado este tipo de incidentes, pero sin que el usuario mueva un dedo peligroso, no. Muchos usuarios han estado recibiendo imágenes de destinatarios de manera aleatoria y ya van varios que informan en la plataforma Reddit que sus smartphones han dado salida a fotografías a través de la mensajería de texto sin que sus dueños se percaten. Foto, Stories of World El problema ha afectado a los modelos de Galaxy S9 y A8 de Samsung, y al parecer el problema proviene de la aplicación de mensajes de Samsung más que del mismo teléfono. Por esto, ten cuidado especial con la app de tu Samsung, que aquí un embarazoso testimonio. Alrededor de las 2 y 30 de la madrugada mi teléfono envió a mi novia a mi galería de fotografías completa en un texto, pero no había registro de ello en la aplicación. Sin embargo, el registro existía en la compañía telefónica. A lo que un usuario respondió, extrañamente, el teléfono de mi esposa hizo eso la noche anterior, y el mío lo hizo dos noches antes. Los testimonios se viralizaron en la red, lo que mantuvo a los usuarios fieles de la marca de smartphones, y que se negaron siempre a tener un teléfono de la manzanita a alertas para evitar un incidente del mismo origen. La compañía no confirmó la existencia de tal conflicto, pero sí declaró en el sitio más sable que estaban conscientes de los reportes que los técnicos investigan. Foto, copia 9 ¿Qué hacer si no quieres que tus fotos le lleguen a tu tío? Tan sencillo como borrar cualquier fotografía en tu fototeca que pueda ser comprometedora o incluso confidenciales, como los que solemos tomar a nuestras tarjetas bancarias para que el roomie pague la luz. Además, Samsung recomienda deshabilitar los permisos de almacenamiento para impedir el acceso de la plataforma a tus fotos de la siguiente manera. Accede a configuración mayor que aplicaciones mayor que mensajes de Samsung mayor que permisos mayor que almacenamiento. Podría interesarte, plegables y con 7 cámaras, el futuro de los teléfonos celulares de solo tomar fotos a TV en directo, la extraordinaria evolución de Instagram y Oriette Valentini correctora de estilo. ¡Gracias!